Al llegar la mañana, el frío les desnudará el alma, y se irán de sus propios brazos, sin distancia ni la mirada, porque la distancia no puede con los amantes, sólo los abraza en la esperanza del reencuentro. ¡Gracias por ver el video! El corazón me grita algunas palabras, las encierro en el seno de mi guitarra, y se vuelven me cantos como si nada. ¡Ay, muellita, llévame donde vos quieras, pero mejor que seas cerquita de ella! La distancia no mueve con los amantes, los envuelve en nostalgia y los hace grandes. Los envuelve en nostalgia y los hace grandes. De la paz de tu pueblo, ¡Ay, muellita, llévame donde vos quieras! Pero mejor que seas cerquita de ella, cada pueblo es un cielo pa'l caminante. En mi nube yo pude encontrar un ángel. En mi nube yo pude encontrar un ángel. ¡Bravo yo! Señores del jurado, fue la presentación de los participantes 33 rubro pareja de baile estilizado, por ser de Junín, Mendoza, Tomba, Valdebenito, bailaban Huella.